Imagina ir caminando por una vereda de arena con una fuerte bruma que te impide ver hacia cualquier dirección. Lo único que se puede ver es arena mojada y nada en el horizonte. Continúas caminando y de repente te das cuenta cómo el agua comienza a devorarse la arena a tu alrededor. Así que te da miedo y comienzas a correr, pero el agua sigue subiendo y el final del camino no parece estar cerca. Continúas pero el agua ya llega hasta tus tobillos y el correr es ya imposible. El líquido sigue subiendo hasta que tus pies ya no tocan el fondo y finalmente eres arrastrado por el mar, sin ningún modo de salvarte. Esto es lo que viven aquellos que se enfrentan a el paso de las escobas. Mi nombre es René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo. El llamado Broomway es un paso sobre la playa de Mamplin Sands en Inglaterra, que permite la llegada por tierra a la isla Foulness. Esto solo es accesible cuando la marea es baja, pues se revela un camino de arena con 9.7 kilómetros de largo. Su visibilidad es poca, por lo que para marcar el camino se colocaron postes de madera que tienen la apariencia de viejas escobas. De ahí es de donde toman su nombre, Broomway, o en español, Camino de Escobas. Este fue el único acceso terrestre a la isla hasta que en el año 1922 se creó un puente. Lo llamativo de este lugar es la enorme cantidad de personas que han perdido la vida ahogadas, pues son alcanzados por el agua cuando sube la marea o se pierden en la ruta, terminando encerrados por el agua. Se cree que el camino no es una formación natural, sino que fue construido por los romanos debido a ruinas encontradas en la zona, y luego estas fueron devoradas por el mar debido al crecimiento de este y las tormentas. Su primera mención en el año 1419, en las crónicas de Hollinshead, donde se decía que un hombre podría cabalgar a lo largo de esta ruta si era lo suficientemente hábil. Se cuenta que muchos campesinos, clérigos y comerciantes vieron su fin al tratar de cruzar esta peligrosa ruta. Y a pesar de la posterior creación del puente en el año 1922, las personas siguen retando al Broomway, pero ya no por la necesidad de cruzarlo, sino por desafiar al peligro que representa. Y al menos 100 personas han muerto intentando cruzarlo. De estas 100, 66 cuerpos fueron recuperados y enterrados en el panteón local. El resto nunca más aparecieron. Tan solo se cuenta con tres horas para llegar a la isla Fongless, y muchos creen que pueden caminar rápido, pero con lo que se encuentran es con arena lodosa. Un camino apenas visible y una mala decisión pueden significar tu sentencia. Dime qué piensas al respecto. Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.